Vamos con la devolución de Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Qué lindo momento que crearon. Hermoso. Hace falta también estos momentos, porque la música no es solo tachín, tachín, pipón, pipán, chipín. Es una música de muchas maneras y crearon un momento precioso. Tenés mucho talento. Tenés mucho talento. Deberías estar al frente de muchas cosas. Debería haber a alguien sensible en este mundo de mierda de la música que fabricamos hoy, que se diera cuenta del talento de esta mujer y le produjera algo interesante y la mandara al frente. Muchas gracias. Porque se lo merece. Ay, funcionó. Gracias, gracias, Nacha. Lizardo, bien, porque es chiquito, pero bien. ¿Sabes qué me gustó? Cómo disfrutaste que tu compañera lo haga tan bien. Eso habla muy bien de vos. Cómo la mirás. Y estás más afinado y estás muy elegante. Así que me encantó. Vamos. Es un momento de la noche que me tocó. Porque hubo mucha sensibilidad. Buena devolución, Nacha, para los chicos. Y el puntaje es un 9. ¡Eso es! Impensado. A ver, Karina. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, no, ando admiración por vos del día 1, lo he dicho. Bien. Como que la nota no tiene nada que ver con vos. Yo siento que sí hubo desafinaciones, Lizardo. Y también tus partes porque no las cantaste. Estabas emocionado. Pero yo sentí que lo último era como que dijiste hacelo vos solo y tus partes no las hiciste. No sé si fue emoción. Una sola partecita al final que fue como que no sé, estaba muy emocionado. Muy emocionado. Bueno, la música tiene eso. Hay cosas que hay que hacer previo para que no sucedan en vivo también. Pero la verdad que para Anto sería de 10 un 20, pero quiero ser... Bueno, no voy a hablar de coherencia hoy porque no es mi día para coherencia, pero... El puntaje de Karina es un 6. Bueno.